¡Ay, sí, muy buena! ¡He vuelto! Yo usualmente no grabo en las mañanas porque estoy de mal humor, porque me da re chera, me tengo que parar y vestir mi verga para ir a trabajar. Pero hoy estoy muy contenta. Hoy es viernes. Desafortunadamente, yo quiero trabajar porque tengo demasiado trabajo. Y bueno, ajá, toca. Vos sabéis, el sustento es un muchachito. Hay que mantener el pico que come, mi amor. Este coñito es harta más que un sabañón drogado. Eso es arrecho. Ese coñito parece una aspiradora de electrolux de esas viejas. ¿Se acuerdan? Las que eran verdes con tanquecitos, las electrolux. No jodas, que se chupaban hasta la alfombra, pa' el coño. No el polvo, la alfombra. Esto es saber que es bueno. Así es el hijo mío. Eso no tiene fin. Es una aspiradora y eso es raca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca todo el día. Arrecho, arrecho. Pero bueno, volví de las vacaciones. De más de decirle, las vacaciones las pasamos súper bien, fenomenal. Mi gringo cucho, porque mi gringo te habla, maracucho, un bechísimo. Mi gringo cucho, bueno, imagínate, vos una bola. El donante fue también. El hijo mío la pasó fenomenal. A los borrilleros que tire para la calle el donante, no, yo no quiero problemas con este señor. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas, no quiero problemas con este señor. Dejen quietos estar. Dejen quietos lo que está quieto, dejen quietos estar. La verdad que nos van a partir en cuatro aquí. Ajá. Hoy es el día nacional de la selfie. O sea que ahorita sale un coach, mardito, es una ridícula esa. Es decir, hoy es el día nacional del selfie. Este, un día muy importante porque este es el día de mi carrera para toda la bendecida afortunada y los bendecidos y las modelos y las actrices de Instagram y las modelos de radio que están ahora de moda aquí en el Instagram. Yo no, ajá, yo me tiro el selfie, pero imagínate, yo no soy famosa por tirarme el selfie. Qué pena. Así que yo, este día de hoy no te lo celebro. Porque aquí en los Estados Unidos, a la verga un pájaro, me lo llevé para el coño. Ay, serio, yo me até el pajarito. Coño, mira, qué arrechera. ¿Ve estos pájaros un suicida? ¿Cómo se me va a meter de frente del carro? Vaya para el coño. Bueno, la pasé fenomenal con mi amiga Verónica, en la que yo digo que es mi mamá postiza, una señora amiga mía, madre de vida, la mejor amiga de la abuelita del mundo mundial. Y tuve la gran alegría de ver a mi prima, con la que hice el video de la piel, mi relación, mi prima, yo la amo así, ven con el corazón, así, me llevo, la amo. Ella es así, un yo, ese es mi clon, pero ella un poquito más fina que yo. A mi hermano Ramón, que tengo tiempo cuando lo menciono, debe estar que se muere porque él no soporta tanta ordinariedad junta, o sea, yo, pero mi hermano me ama y yo lo amo, así que, gordo, te damos saludos, te arreché. Bueno, al, al, como se llama, al influencer de los 3.000 seguidores. Mi lindo, este video es con vos, voy a amanecer y no sé, 4.000 no sé cuántos seguidores, o sea, 500.000 seguidores, huevón, para que le vas a dar consejo al coño de tu madre, huevón, que la gente aquí se es mentira, o sea, la gente se es ridícula, eso es influencer de caja de arte, ¿ustedes acuerdan de la caja de arte de jabón? Ahora todo el mundo es influencer de caja de arte y, 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 como se llama, y coach de caja de conflake, que veníamos a ver que venía el conflake con un premio, bueno, ahí se sacaron el certificado de coach, me van a mamar todo. Yo estoy asesorada por Pipo, para lo que les importa, yo estoy asesorada por Pipo y por el señor Gerardo Cerroth, un, usted sabe, los cultores de este famoso allá de Maracaemba. Entonces, este, los influencers de caja de conflake y, 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 como se llama, y los coaches de caja de, de jabón hace, hay una mamá, hace un blog, que yo no les tengo tiempo, mi hermosa, o sea, y que les estoy grabando con usted, o sea, no, mi hermosa, que, dejen quieto estar, no se metan conmigo, ya que, me van a hacer arrechar, que hoy es viernes. Este, bueno, como le dije, las vacaciones de verdad fueron un éxito, este, los videos, el video de las bendecías y los bendecidos. Fue espectacular, me piden que hable de los cachos, bueno, imagínate, quien, un matrimonio sin cachos es algo así como un jardín sin flores, porque imagínate, quien me ha llevado cachos mientras estando casado, o sea, yo creo que los cachos es una cosa que, bueno, imagínate, yo, cuando estaba casada, yo casi que me cambio el nombre, me pongo el nombre de la mamá de Bambi, porque yo llevé más cachos que la mamá de Bambi. Imagínate que la cornamentazón que yo tenía era tan mollejúa, o sea, aquella verga era tan mollejúa, que me cabía, me podía colgar en los cuernos una lavadora de ropa del lado derecho y me quedaba espacio para la segunda lavadora del verguero de cachos que llevé yo. Entonces, bueno, imagínate, cuando yo me di cuenta que estaba llevando más cachos que la mamá de Bambi, se tuvo que acabar, porque imagínate, a mí me da risa porque a mí, yo tengo amigas que me llaman, ay, Dios mío, que hasta cuándo me pegue cachos, Marita, usted le van a pegar cachos hasta que usted se los cale. El día que usted diga, no, me calo más cachos de este huevón, se acaban los cachos, usted se divorcia y no le pegan más cachos. O sea, es una decisión personal de cada quien. Y a mí me da mucha risa porque me llaman las amigas mías llorando que el marido que me está, bueno, que yo siento, yo creo que me está pegando cachos. Mujeres, cuando usted lo siente, cuando usted cree, es porque ella le está pegando cachos. O sea, no se haga la huevona. Si usted lo siente, eso es así. Aparte, si usted quiere seguir llevando cachos y ser cabrona, usted entonces tiene dos maneras de ser cabrona. Usted puede ser una cabrona inteligente y digna, es decir, usted se hace la loca por siempre, no forma verguero y se queda con su marido sin perder la dignidad ante sus ojos. Porque el hombre va a creer que él es más vivo que usted, que es mentira, ningún hombre es más vivo que una mujer, eso no existe, pero bueno, el hombre va a creer que él es más vivo que usted y usted es digna, porque usted no sabe que le pegan cachos a su matrimonio o matrimonio infeliz, usted se hace la loca y mira para el otro lado. Ahora bien, si usted es una mujer estúpida, usted va y arma verguero y encima le dice cuatro vergas al coño, va y se cae a verga con la mujer, que no tiene un coño que ver en el peor, porque a la hora del té a usted no le pegó cachos a la mujer, le pegó cachos a su marido. La otra no le pegó cachos a usted, fue el marido suyo que cogió pegarle cachos con ella. Entonces usted viene, arma verguero, le dice cuatro vergas y se queda con el coño. Es peor porque ya usted perdió la dignidad ante ese señor, porque ese señor ya sabe que aunque le pegue cachos, usted lo único que va a hacer es armar un verguero y igual se va a quedar con ella. Entonces, el tema de los cachos es muy delicado y en mi humilde opinión, ¿verdad? Usted deja de llevar cachos el día que usted tome la decisión y mande a mamar ese hombre, como lo hice yo. Yo actualmente estoy casada con un americano y hasta el suel de hoy me ha ido bien, pero imagínate, uno no sabe porque usted es como son los hombres de cualquier nacionalidad. Este, por cierto, también por ahí me escribió el señor Brujo Oficial como, este, para decirme que, bueno, que él posteó el póker, no dijo nada malo a mí, la verdad que el señor Brujo, no se preocupe, señor Brujo, muchas gracias por hacerme famosa. Yo no te soy famosa, pero muchas gracias por hacerme una persona más reconocida. Ahora me reconoce mil y pico, que cuatro mil y pico es este, este, muy contenta. Este, o se preocupe, todo bien. Yo por ahí también vi que la pelona loca me puso y, bueno, la señora Carla Angola, ay, miga, yo me siento muy digna con la señora Carla Angola. Y, ay, otro señor de apellido Villalobo también me posteó. Acuérdense que yo tengo 10 años fuera de Venezuela y mucha de la gente que me postea, yo no conozco a ti, sí, conozco a ti porque yo no estoy allá. A los que me dicen, Martita, veniste para acá, que tanto hablas de Maracaibo, que te queréis devolver. Ojo, yo hablo del Maracaibo que yo dejé, el Maracaibo donde yo crecí, mi Maracaibo, mi Venezuela, donde yo fui feliz. Yo sé que ese Maracaibo lamentablemente no existe, sobre todo que mis amores ya no están allá, o sea, casi toda mi familia está afuera, sino todo, me queda mi hermano allá, que es un dolor en el corazón no poderlo sacar todavía, bueno, son otras situaciones que no pienso discutir. Pero no se crean que porque yo vivo aquí yo no sufro lo que allá sufren, yo no ayudo a mi familia, yo no la paso mal, es arrecho, y me duele porque, coño, mataron mi país y mataron Maracaibo, mataron mi pueblo y lo siguen matando, y cuando la verga está mala y se pone peor. Y Mardito Maduro, y no tanto Maduro, Mardito Chávez, y Rafa Alcaldera que lo dejó suelto, porque todo esto se hubiera podido prevenir si Rafa Alcaldera no saca a ese hijo de la gran puta. Al Mardito Chávez que debe estar en la paila número 5 del infierno, no joda, hirviendo, y friéndose las bolas, Mardito ese. Toma nada que este señor ya, se me vuelan los tapones. Y Maduro, eso es un huevón Mardito, que lo manda Diosdado que es peor, ese sí es malo, ese es el diablo. Maduro es el diablo, pero Diosdado es el rey del diablo, es una verga loca. Y bueno, y el país se acabó y aquí estoy yo, con todas mis amigas regadas por todos lados, Chile, Panamá, Argentina, o sea, por todos lados, mis vecinas. Yo vivía allá en Maracaibo, yo vivía en La Lagunita, imagínate mis vecinas, que el bonche empezaba desde el jueves, yo eché a veces el piso de atrás con mi vecina, imagínate que mi vecina me llamaba el negocio. Echela, préstame el piso, que voy a poner una de las piscinas para los coñitos, y en el piso mío voy a hacer las parrillas, traer una pan para que las arepas, dale mami, que es un jueves, y por ahí en la villa eso era bonche, bochiche, sopa, verguero, imagínate que yo los domingos se hace en cocho, pero un huevón de este tamaño, pero un mollejúo, llegaba mi vecina, metía la olla así, y sacaba para su casa, y me llevaba las arepas, era una felicidad, una abundancia, una contentura, una alegría, llegaba el jueves, llegaba el viernes, y esto fue al domingo, eso era echándose palo, bebiendo, jugando cartas, jugando dominó, y pasándola sabroso, y eso se acabó.